En septiembre Uzbekistán celebra el 30 aniversario de su independencia de la antigua Unión Soviética. En los últimos años el país ha puesto en marcha diversas reformas para sacudirse los restos de la herencia económica soviética, liberalizar la economía y atraer a los inversores extranjeros. En agosto miles de empresarios uzbekos se reunieron con el presidente del país para hablar del futuro. Todavía queda mucho por hacer, pero ya se notan los cambios. Gracias a las reformas el clima de inversión de Uzbekistán ha mejorado notablemente. Una de las principales orientaciones de la política del país es garantizar el Estado de Derecho, incluyendo la protección de los derechos de los inversores. La planta metalúrgica de Tashkent, puesta en marcha el año pasado, es uno de los mayores proyectos de inversión en la historia reciente de Uzbekistán. El total de las inversiones extranjeras es de 226 millones de euros. Este complejo de producción ecológico fue diseñado y suministrado por el fabricante italiano Danielli. La planta tiene una importancia estratégica para Uzbekistán y es un eslabón importante en la formación de un conglomerado de empresas en la industria metalúrgica. La industria de las tecnologías de la información representa uno de los sectores de la economía uzbeca que está en alza. Incubadoras para empresas de nueva creación y programas de tutoría conforman el Parque Tecnológico de Tashkent, que se inauguró en 2019. Desde entonces, el número de empresas tecnológicas no deja de aumentar. Los residentes están exentos de impuestos y acceden a un espacio de clase mundial para la innovación. La estrategia del gobierno es involucrar a los jóvenes. Nuestra principal tarea ahora es atraer a los inversores extranjeros, a las grandes empresas internacionales de tecnología de la información y proporcionarles nuestros mejores talentos. La empresa emergente CIP24 fue creada por uno de los residentes del Parque Informático. Se trata de un producto logístico que ofrece una solución completa de gestión en la nube para cualquier tipo de comercio electrónico o empresa de reparto. Así, permite hacer un seguimiento del producto y del pago desde la recogida hasta la entrega, optimizando al máximo los tiempos, las rutas y todos los costes de envío. La compañía CIP24 ya cuenta con clientes en más de 25 países y hasta el momento ha conseguido más de un millón de euros de inversión extranjera. De año en año, de mes en mes, estamos creciendo y existe un gran interés por nuestra empresa. Otro residente del Parque Informático, el joven Akmal Paisyev, representa una generación de empresarios del país. Es uno de los cofundadores del servicio MyTaxi, que ayuda a conseguir un taxi a corto plazo en siete ciudades uvecas. Los mapas han sido creados por la empresa y ayudan a conocer exactamente el punto de encuentro. Se utilizan macrodatos para elegir rutas libres de atascos. Otro producto creado por su empresa es el servicio de entrega de comida a domicilio Express 24, el mayor del mercado uzbeko. Akmal tiene previsto ampliar este negocio. Veo grandes perspectivas de futuro para nuestro negocio, tanto dentro del país como en la región. Me refiero a Asia Central. Percibo el interés de inversores internacionales. Nos comunicamos con inversores casi todas las semanas. En el estudio Doing Business 2020 del Banco Mundial, la economía de Uzbekistán se situó entre las que más han mejorado en el mundo en cuanto a facilidad para hacer negocios. La nueva generación de empresarios uzbecos asegura que el viento de los cambios económicos resulta muy inspirador. La nueva generación de empresarios uzbecos asegura que el viento de las que más han mejorado en el mundo 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 en el mundo.